un cordial saludo para todos los amigos de el canal barranquilla y ajá saliéndonos un poco del sector del centro de la ciudad que nos atrae mucho y nos demanda bastante acción en los vídeos hoy estamos con algo más calmado porque ahorita pasé por el centro y eso está intransitable tanto para vehículos como para personas también entonces estamos en algo más tranquilo más relajados encuentro en el parque león aquí en nuestra bellísima iglesia inmaculada concepción en el barrio el prado carrera 57 con 68 bueno voy a llevarles algo de los alrededores arborización una buena arborización aquí tenemos el espectacular sol que acompaña este vídeo para todos ustedes hoy es 24 de diciembre feliz navidad para todos y hoy el tema es la iglesia inmaculada concepción este es un emblemático templo que se remonta al año 1924 bueno en el año 1924 es cuando se se fragua o se se da la idea de construir el templo pero en ese año no se construyó realmente qué pasó en ese año 1924 tres jóvenes de dos familias de distinguidas de la barranquilla de ese entonces de la familia parris y de la familia de la rosa pues decidieron o concibieron la idea de construir este templo pero qué pasó que el lugar inicial para la construcción de ese templo era en el parque santander pero allí ya habían una se estaba promoviendo construir otro templo que es la iglesia de nuestra señora del carmen entonces pues tuvieron que cambiar la ubicación entonces ese mismo año en 1924 pero ya en diciembre pues es donde se hizo aquí como lo que se llama la primera piedra pero ahorita les voy a contar que realmente literalmente no fue la primera no fue una primera piedra como tal pero ahorita les cuento les cuento algo de eso bueno como pueden observar esta iglesia blanca 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 pura como la virgen cierto como la virgen de la inmaculada esta capilla obviamente es hecha en honor a la virgen maría inmaculada bueno comenten si han estado en esta iglesia comenten que anécdota tienen que recuerdo pueden compartirnos aquí se casó una ex reina de belleza si no estoy mal me comprueban ustedes menos me comprueba no me confirman me confirman si aquí se casó la ex reina maribel gutiérrez tinoco en esa época que fue una boda bastante sonada por todo el escándalo que tuvo el el reinado de ella en los años en 1991 92 algo así 90 91 92 que antes de ella había quedado la reina lisset mahecha entonces bueno comenten ustedes si tienen esa información ahí a la mano tengo un poquito de duda con el año pero yo sé que fue por los años inicios de los años 90 bueno esta iglesia este templo fue nombrado como bien patrimonial porque el estilo de ella es el estilo arquitectónico es californiano entonces con la resolución 87 del 2 de febrero del 2005 por el ministerio de cultura de colombia decretó como ya sabemos los barrios prado y bellavista como zona patrimonial de la ciudad barranquilla entonces obviamente este este templo de esta iglesia por su arquitectura pues también fue nombrada como bien patrimonial voy a hacer una toma más de cerca voy a subir acá para llevarle mire cómo están estas hermosas palmeras aquí bueno recordemos que aquí en colombia no sé en otros países de pronto están viendo esto en otros países la festividad de la festividad de la inmaculada concesión de maría aquí nosotros la celebramos el 8 de diciembre cierto entonces el día en la víspera que es el 7 pues es donde nosotros celebramos lo que conocemos como el día de las velitas que ponemos los faroles cierto entonces eso se hace en honor a la virgen maría bueno entonces que estaba preguntando una feligres que se admisa bueno entonces voy por bueno vamos vamos a hablar el dogma de la de la inmaculada concepción cierto qué significa la palabra en la inmaculada concepción mientras hago una toma voy hablando cierto el dogma de la inmaculada concepción es una creencia del catolicismo que sostiene que la maría pues como madre de jesús a diferencia de los demás seres humanos como todos nosotros ella no fue alcanzada por el pecado original ya no fue alcanzada por el pecado original sino que desde el primer instante desde su concepción pues estuvo libre de pecado entonces eso es lo que significa la palabra inmaculada concepción sigo llevándoles tomas de diferentes ángulos un lugar tan tranquilo me parece sorprendente que vengo del centro como les digo y eso es tan imposible y aquí hay una brisa deliciosa de la brisa barranquillera ahí está una palomita vamos a ver qué más le llevo por aquí para compartirle como siempre en el canal barranquilla y ajá me gusta me gusta haber venido aquí hoy precisamente antes de la navidad porque esta 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 experiencia de estar aquí junto a la iglesia en este sector en esta tranquilidad me parece me parece muy muy chévere muy chévere bueno entonces voy a hacer unas tomas también para que podemos observar ahorita voy a compartir ahorita en el transcurso del vídeo en alguno en un momento del vídeo de este vídeo voy a compartir una unas tomas que hice durante que me permitieron hacer de una boda de una boda entonces estaba la iglesia decorada y todo ya todas las festividades de una boda entonces también se lo voy a compartir muchas gracias a todas las personas que ven los vídeos de barranquilla y ajá no es que seamos mucho pero somos un grupo selecto así que eso es lo importante bueno entonces ya para con para concluir la historia para hacer un pequeño síntesis le recordamos que en 1924 nace la idea de construir esta iglesia pero realmente se empezó a construir en 1951 o sea que el año pasado este templo tiene 70 años de haber sido construido cierto se comenzó en ese año en 1951 bajo el decreto del obispo jesús antonio castro bajando escaleras para captar otro ángulo acá llegándoles lo más que pueda de todos los ángulos que pueda demostrarles para que vean la iglesia en todo su esplendor son tomas externas yo ahorita les pongo la gente las internas que yo hice como les dije en una una boda que hubo la oportunidad de estar haciendo las tomas bueno esta es la parte lateral otra entrada que tiene esta iglesia tiene su aire acondicionado es una iglesia muy bonita bueno entonces ya para resumir y terminar concluir les cuento que en la obra se inició el 12 de enero de 1945 entonces en ese momento se aprovechó que estaba el presidente de la república de ese entonces y el presidente alfonso lópez pumarejo y el presidente alfonso lópez pumarejo y aprovechando que él estaba aquí el padre de pedro madrid arrebollo bendijo la primera piedra que no fue realmente una piedra sino que la esposa del presidente alfonso lópez pumarejo echó o lanzó una palada de tierras realmente una palada de tierra eso es literalmente fue una palada de tierra entonces bueno ya lo que queda es avanzar por acá llevarle un poco más de los vitrales estos son los vídeos que montamos aquí en barranquilla de ajá de nuestra ciudad pues que nos interesan a nosotros mayormente no de pronto a otras personas también les puede interesar porque no pero como estaba mi amigo te deseo una feliz navidad o yo como es tu nombre rafael rodrigo roja bueno tú estás aquí permanentemente o que sí señor tú te dedicas a hacer el aseo aquí en la el aseo sí y aquí me rebusco como cuidando los carros y eso los carros y lavo ahí los carritos ¿cuántos años tienes acá? ¿cuántos años tienes acá? tengo rato hasta aquí ¿y eres de barranquilla o de otro sitio? de aquí yo soy de aquí ¿de qué barrio naciste? yo nací en Chiquinquirá ¡ah! Chiquinquirá ¡ah! dale dale yo por ahí conozco bastante dale mi hermano que tenga una feliz navidad igualmente Dios te bendiga hoy hay misa acá sí a las 5 a las 5 dale papá bueno que te rinda y que bendiciones para ti y tu familia bueno listo eso es todo lo que les tengo por acá hoy en el día de navidad en barranquilla de la iglesia la Inmaculada Concepción no voy a terminar el video pues sin antes hacer una toma del frente del templo de la iglesia ahí voy a concluirlo por aquí está Armando aquí está Armando que ya lo llevo para su casa para que pase navidad con su mamá hoy no me tocó navidad con él pues nos turnamos me toca el 31 con él también el 31 nos toca a nosotros dos hoy le toca a la mamá este hoy le toca armando pasar con su mamá y navidad y el 31 conmigo ya sabe cuando 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 uno se disuelve o se separa bueno se turnan las fechas especiales y bueno exactamente eso es lo que lo que se va a realizar hoy que hay misa a las 5 dijo el señor que hay misa a las 5 dijo el señor que cuida los carros no no se faltará poco de pronto ya bueno bueno ah bueno entonces voy a terminar el video aquí que estaba haciendo un video de la iglesia y voy a comentar con ustedes para ver que hacemos para ver igual si hay misa como el nombre suyo lice lice bueno aquí con este video de la señora nice en su grata compañía despido este video desde la iglesia de la inmaculada concepción es una fiel feligrés que está esperando la ceremonia de hoy el oficio de la misa entonces ya extra video voy a hablar con ella para averiguarse ahí si hay misa pues yo vi en internet que si el señor me acaba de decir que si y cuando vemos aquí a las palomitas que bonita volando entonces bueno de paso les deseo una feliz navidad vio bueno de parte del canal barranquilla y ajá nos vemos la próxima y que tengan todos una feliz navidad y 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